Y ahora la grabación. Ahora, perfecto. La idea es difundir después esta formación en nuestro canal de YouTube, donde tenemos bastantes seguidores, por lo que seguro que va a tener bastante repercusión, y daros la posibilidad, a los que asistís, de poder interaccionar, preguntar y resolver las dudas que tengáis. En ese sentido, primero agradeceros muchísimo vuestra presencia. Agradecer mucho también la presencia de Pablo de la Nava, que es la persona que va a dar la formación. Es el compañero en Soberlife, encargado responsable de socios de voluntarios, que además tiene un proyecto, está trabajando también con un proyecto con la Fundación Montemadrid, en el que toca directamente temas de ciencia ciudadana, que es justo lo que vamos a tratar hoy. Como sabéis, seguramente todos los que estéis aquí es porque sois voluntarios del proyecto Libera. Esto se engloba dentro de un ciclo formativo en el que queríamos también, de alguna forma, ofreceros este tipo de formaciones que pudieran ser útiles para vuestra actividad, vuestros proyectos, o simplemente para satisfacer vuestra curiosidad. Iniciamos el mes pasado con una sobre cambio climático. Tendremos hoy esta de ciencia ciudadana y el lunes que viene una sobre afecciones a las aves, principales amenazas y cómo la basuraleza las puede afectar. No quiero quitarle mucho tiempo a Pablo, simplemente deciros que la ciencia ciudadana no es algo ajeno que no estemos empleando o utilizando en el proyecto de Libera, sino que los que bien lo conocéis, tenemos en marcha proyectos de caracterización de residuos, en el que gracias a personas como vosotros, pues en lo que llevamos de andadura desde Libera, que son ya siete años, hemos llegado a caracterizar hasta un millón de residuos. Tenéis los datos en el barómetro de la basuraleza. Gracias a esta información, para que veáis que no simplemente datos que nos aportáis y se quedan ahí, pues entidades científicas, universidades, pueden poner en marcha estudios, ya que son datos obtenidos con una metodología científica que son válidos para poder trabajarlos. Estudios directamente de dinámica de residuos, de dónde hay más residuos, qué tipo de residuos hay. Incluso pueden analizar cómo ciertos residuos, por ejemplo, imaginaos si hay un punto donde hay mucha nicotina, cómo esa nicotina puede estar afectando a un grupo de anfibios que estén en declive en la zona. En fin, podéis imaginar que el potencial es muy grande. Directamente también en organizaciones como la nuestra utilizamos estos datos para saber dónde centrar las campañas de sensibilización. Si directamente, por seguir con el ejemplo, vemos que uno de los residuos que más son colillas, pues se intuye necesaria poner en marcha campañas de sensibilización destinadas al público fumador, que son mucho más eficaces porque ya conoces un poco el residuo al que quieres atacar. O campañas, por ejemplo, de baño, del UVC, porque hemos visto que hay muchas tollitas, por poner ejemplo. Y sobre todo, y también quería aprovechar para agradeceros vuestro trabajo y que veáis cómo se traslada también a cuestiones reales, en la última normativa que se publicó en Europa referente o que pretende regular los plásticos de un solo uso, que es la directiva de Single Use Plastic, se llevó a cabo teniendo en cuenta todo tipo de información que aportaban los Estados miembros, información de caracterizaciones de sus entornos naturales. España, gran parte de la información que aportó es la que directamente recogéis vosotros. Es decir, que no es casualidad que la normativa haya puesto el foco en muchos de los residuos que son los que encontramos en la naturaleza, y esa información, que es de gran valor y que hubiese costado una ingente cantidad de dinero obtenerla con técnicos, ha sido gracias a herramientas de ciencia ciudadana. Por poner algunos ejemplos dentro de la basura de cómo gracias a ese ejército de personas que tenemos colaborando entre los que os encontráis, en la que directamente yo, en nombre de SEO, os lo agradezco, pero es la sociedad la que tiene una enorme deuda con vosotros, pues gracias a eso se pueden obtener datos. Ahora Pablo os contará otros muchos ejemplos de otras áreas donde se utiliza la ciencia ciudadana. Y nada más, no le quito mucho más tiempo a Pablo. Muchas gracias de nuevo, Pablo. Y cualquier cosa estoy por aquí detrás. Genial, pues nada, un placer Miguel. Un placer poder compartir con vosotros este ratillo en el que vamos a estar hablando de la ciencia ciudadana y un poco de cómo esta nueva versión de colaboración entre aficionados y especialistas permite democratizar y movilizar el movimiento. Y hablaremos un poco del origen de la ciencia, cómo ha ido evolucionando, su historia, los métodos y algún otro ejemplo y aplicación. Que como dice Miguel, pues ya conocéis y otros ejemplos que quizá no conozcáis, pero que bueno, que es donde más estamos utilizando este tipo de colaboración. Nada, voy a compartir una presentación para que os sea más, quizá menos aburrido que solo escucharme a mí. Y voy con ello, por favor, si me confirmáis que se ve, os lo agradezco. En principio, ahora ya lo tendréis que estar viendo. Recordad que tenéis el chat para hacer cualquier tipo de pregunta y observación que queréis sobre la sesión, pues podéis irme haciendo ahí, yo intentaré estar atentos al chat para vuestras preguntas. Y nada, sin más dilación vamos a empezar. Como decía, vamos a hacer un pequeño viaje explorando las distintas fases o páginas que ha ido recorriendo la historia científica desde el comienzo de la producción científica, entre comillas, hasta nuestros días. Y intentar un poco aprender cómo ha sido o cómo ha influido la ciencia, siendo un poco la brújula que ha ido marcando el camino como motor constante del progreso científico, social, incluso económico. Entonces, nada, vamos con ello. Como decía, de nuevo, agradecer al Proyecto Libera el poder participar y colaborar en estas formaciones online que tenéis. Esto también es gracias al Proyecto Conciencia Natural de la Fundación Montemadric Aisa Bank, que permite que podamos estar aquí todos y cada uno de nosotros también para poder colaborar en la difusión de la ciencia. Y nada, contaros, aunque no hace falta que sea muy pesado, seguro que conocéis SEO Bear Life y conocéis que SEO pertenece a una alianza mayor de organizaciones a nivel mundial por la conservación de la naturaleza, en especial de las aves, que es Bear Life Internacional, con más de 120 asociaciones en otros tantos países y que al final eso conforman alrededor de unos 13 millones de personas que son socios de estas asociaciones y que colaboran en formar la mayor alianza de ONGs conservacionistas del mundo. En España empezamos en 1954, en mayo, con un grupo de investigadores y aficionados que se juntaron un poco preocupados y azuzados a su vez por aficionados del Reino Unido por saber dónde invernaban las aves que criaban luego allí. Y bueno, pues de esos gérmenes, de esos 50, en torno a 50 personas que colaboraron en el comienzo y el origen de SEO Bear Life, pues actualmente ya pasamos los 23.000 socios, probablemente estamos rondando ya los 24.000, seguramente este mes se alcanzarán, por lo tanto es un montón de personas los que estamos detrás empujando y colaborando porque esto cada vez sea más grande. Aún nos queda mucho por recorrer, comparado con otras asociaciones en Europa que alcanzan ya más del millón de socios, pero bueno, poco a poco vamos avanzando. Como os decía, vamos a hablar de la ciencia ciudadana, de la ciencia en particular, democratizar movimiento, origen, historia y comenzamos, ¿no? Lo primero de todo es qué es la ciencia. Seguramente todos tengamos una idea en la cabeza, pero bueno, por centrar un poco el tiro, pues vamos a hablar de lo que dicen las definiciones más estandarizadas, ¿no? Que es un proceso sistemático de investigación y descubrimiento que busca entender los fenómenos naturales y el universo. Bueno, esto suena así muy rimbombante, pero como dice algún que otro usuario en Twitter relacionado con la investigación científica, sobre todo a raíz de las mareas de investigadores y demás, que os recomiendo, si apetece reiros un poco, que le sigáis, que es científico, de que la ciencia no se hace sola, ¿no? La ciencia hay que hacerla, ¿no? ¿Y cómo se hace la ciencia? Bueno, pues la ciencia tiene una cosa que se llama el método científico. Es el cómo se hace, ¿no? Los pasos, las fases que debe seguir una teoría para llegar a ser teoría o ley, científica, y que se estandarice y que, bueno, pues al final nos ayuda a entender mejor, como decíamos, lo que nos rodea. Bien, para explicar un poco el método científico sí que es necesario que conozcamos las fases del mismo, ¿no? Pues primero se produce un hecho, que eso es observado, y que, seguido de ese fenómeno que ha ocurrido, pues nos implica la curiosidad innata del ser humano, pues nos implica hacernos unas preguntas, ¿no? Y preguntar a otras personas que cómo pueden ocurrir, cómo ha podido ocurrir ese fenómeno. Tras ello, para poder intentar solucionar estas preguntas o darle respuesta, pues nos intentamos generar unas hipótesis, unos posibles procesos por el cual ha sucedido esto. Para comprobar esas hipótesis, lo que realizamos son una serie de experimentos que nos permite comprobar por qué se ha podido producir eso. Y, finalmente, sacar unas conclusiones que, posteriormente, han de ser compartidas y que permitan a otros científicos o a otros investigadores o a otros aficionados intentar repetir y verificar esos hallazgos. Es importante recalcar que este proceso, pues bueno, es una estructura que ya está muy internalizada dentro del ámbito científico, en el cual permite estandarizar muchos procesos a nivel mundial y que permite que esto se haga de forma muy rápida y de forma muy óptima. Pero no siempre ha sido así, ¿no? No siempre ha estado tan claro este proceso científico, ahora veremos por qué. Pero sí me gustaría, antes que nada, el que sí que entendáis la diferencia que hay entre hipótesis y teoría, por ejemplo. Muchas veces, en el día a día, hablamos de... Es una teoría científica cuando, en realidad... O mi teoría es que esto sucede de tal manera, cuando, en realidad, lo que queremos decir es una hipótesis. Es decir, nosotros pensamos que esto sucede de tal manera, pero no tenemos la certeza de que eso sucede. Cuando ya se ha comprobado, cuando ya se ha visto que eso se ha repetido de numerosas formas y sigue comprobándose que sucede de esa manera, ya se establece la teoría, ¿vale? Existe la teoría de la relatividad, la teoría de la evolución de las especies, que son conocimientos ya estandarizados y ya comprobados que eso existe así. Pero, aun así, una teoría tiene que tener una característica fundamental y es que sea lo que se llama una... que sea falsable. Es decir, que se pueda comprobar y se pueda repetir hasta que lleguen igual nuevos métodos que digan, ahí va, pues esto que pensábamos que estaba súper estandarizado y súper establecido, resulta que no es así. Bueno, pues este método científico, que ahora, como decía, lo tenemos tan establecido, no siempre ha sido así. La ciencia ha ido evolucionando desde, pues, más o menos, se calcula que las primeras erupciones científicas se establecieron en el año 3000 antes de Cristo y que alcanzó quizás su momento más álgido con los griegos y los romanos, pues eso, en torno al siglo, pues, siglo III, siglo II antes de Cristo, hasta el siglo II después de Cristo, cuando ya el imperio romano, pues, ya estaba en pleno auge. Bien, pues esto tenía unas características y es que se basaba en la lógica. Si bien estaba casi exclusivizado en personas eruditas, en personas dedicadas exclusivamente a este pensamiento y casi siempre estaba normalmente en una explicación lógica, pero siempre en la que intervenía algún factor mitológico, algún factor de la fe, que siempre intentaba explicar desde el punto de vista de un ser supremo el por qué sucedían los fenómenos que no nos llegábamos del todo a explicar. Bien, esto influía de tal manera que casi todos los escritos que nos han llegado hasta esta época se ve claramente la mano de esa fe o de esa religión o de esos seres mitológicos que explicaban esos fenómenos que eran inexplicables. Pero, bueno, hasta llegar a esos escritos, pues siempre había un debate, que normalmente se establecían en esas ágoras griegas o romanas, en las cuales, pues bueno, se intentaba certificar cómo habían ocurrido los fenómenos o cuáles eran las causas. Esto, si os fijáis, era un ciclo que prácticamente no salía de esos ciclos, de esos círculos de eruditos, de expertos. Al pueblo, pues pocas veces, y por eso pongo esta flecha de tamaño más pequeñito, llegaba, raramente llegaban conocimientos que pudieran entender principalmente por el propio conocimiento de la gente a pie y también porque muchos no sabían leer, entonces tampoco tenían ni entendimiento ni forma ni eran capaces de poder entenderlo. Esto fue así, fijaros, más de mil años, incluso si nos remontamos antes de Cristo, pues dos mil años de historia de la ciencia, fue así, es decir, influencia total por parte de la fe o de religiones, explicaciones mitológicas, en base a una lógica clásica de explicación de un fenómeno. Pues durante, hasta pasada la Edad Media, esto fue así, siempre, digamos que la fe medieval siempre fue regente de la vida y de la sociedad humana, de manera que el método científico no existía o el que existía era ese y está totalmente condicionado a ella. Posteriormente, en el siglo XIV, XV, XVI, más o menos, empieza a haber un movimiento que es lo que se llama la revolución científica, que hay distintas hipótesis, o distintos pensamientos en los que piensan que fue a través de, el primero que fue Copérnico, el que en el siglo XV, o XVI, perdón, estableció los movimientos del sistema, de los planetas y el Sol, en el sistema solar, y fue con el que se comienza la revolución científica, que durará hasta el siglo XVII, XVIII, con Newton, Bacon, un montón de grandes pensadores, Descartes, etcétera, que fueron los que implantaron la razón en favor de, sustituyendo a la lógica, y que de alguna manera profesionalizaron la ciencia. Pero si os fijáis en el diagrama de flujo que os he puesto abajo, teníamos a los expertos que están en instituciones muy determinadas y que generan conocimiento científico en base a escritos. Importante aquí también es el auge, a partir del siglo XV, de la imprenta. Se creó la imprenta y es lo que dicen que pasamos de la Edad Media a la Edad Moderna. Entonces, ese auge, de repente, empieza a haber muchos más documentos, se empieza a difundir un poco más el conocimiento, aún así, sigue sin llegar al pueblo, sigue sin haber, habiendo una gran cantidad de analfabetismo y una falta de capacidad de entendimiento por parte de la gente de a pie para poder comprenderlo. Sin embargo, ya en el siglo XVII y XVIII una nueva clase social, como veis, la ciencia también tiene una parte que le influye muchísimo la sociología y esa clase social que estaba surgiendo era la burguesía. La burguesía eran nuevos comerciantes que poco a poco iban teniendo algo más de poder y de influencia en la sociedad y que reclamaba un poco más de ese conocimiento científico que no se quedase en las zonas más o en los círculos más pequeños y que se divulgase un poco más para todo el mundo. Bien, pues posteriormente a esto llegamos al siglo XIX y ya se empieza a abrir un poco más el acceso a la ciencia. La tasa de analfabetismo baja, se abre el acceso a escuelas, instituciones de educación e instituciones de investigación y empieza lo que se llama el amateurismo o que personas las que les interesa ya sea la física y la química principalmente era, así fue durante el siglo XVIII, XIX, XX cuando empiezan a colaborar con los científicos y a ver un incremento bastante importante de la producción científica. Y ya fue a finales del siglo XX cuando ya se empieza a hablar de colaboración de expertos con aficionados de una forma más estandarizada lo que a su vez promovía y hubiera un círculo vicioso positivo en el que había una mayor formación esto generaba una mayor motivación que empoderaba a su vez a la sociedad y quería saber más de lo que ya sabía de manera que se democratizaba todo el movimiento científico. Esto generaba un valor positivo al progreso de la humanidad y se ha visto como en el momento que se ha difundido y que se ha empezado a colaborar en proyectos de ciencia ciudadana a nivel mundial la producción científica ha aumentado muchísimo porque tenemos una mayor cantidad disponible de datos para poder analizar. De manera que bueno que ahora hay distintas vertientes que van surgiendo y distintas líneas de trabajo en las cuales van a ir surgiendo preguntas que alguna de ellas tendréis o que alguna de ellas veréis que van surgiendo a lo largo de la presentación. Una de ellas es si es posible concebir una investigación más horizontal es decir que no haya un podemos llamarle catedrático o investigador principal que diga cómo hay que hacer las cosas sino que bueno que haya unos aportes en todos los niveles del proceso científico desde la observación del fenómeno hasta las conclusiones en el cual intervengan todos los agentes que están metidos dentro de este ciclo esto sería una investigación y una producción científica más horizontal bien la ciencia ciudadana espero que hasta aquí vaya todo guay que no haya que no haya dudas en cualquier caso me podéis me podéis interrumpir o como decía Miguel por el chat hace cualquier tipo de pregunta que veáis conveniente respecto a la ciencia ciudadana pues bueno pues volvemos a las definiciones clásicas pues habla de que es la participación del público general activamente en la investigación científica ya sea con un esfuerzo intelectual con conocimiento o con herramientas que aportan una serie de datos pero siempre 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 y esto es muy importante sobre una base vocacional es decir este más a más entre científicos y aficionados puede generar nuevos conocimientos habilidades y comprensión más profunda para toda la sociedad pero siempre siempre desde una base vocacional es decir no obligada no es un trabajo sino algo que bueno que lo hacemos porque queremos esto también podríamos abrir aquí otro debate otro melón de bueno y qué hay de esto esto es algo para que va a provocar que se que se dediquen menos recursos por parte de de estados gobiernos a la ciencia porque ya se van a cubrir por parte de aficionados o directamente esto va a democratizar el movimiento bueno pues son debates que aún están surgiendo y que bueno que son necesarios que se llevan a cabo como ejemplos de ciencia ciudadana porque al final todos estamos metidos dentro de la conservación del medio ambiente y Miguel ha hablado por ejemplo a la hora del análisis de residuos en SEO estamos muy acostumbrados al análisis de datos relacionados con la conservación de aves incluso de espacios de amenazas de espacios pero bueno hay toda una serie de ejemplos que bueno que tenéis ahí desde la astronomía que comenzó a finales del siglo XX con el proyecto SETI que seguro que si habéis visto alguna que otra peli sobre el espacio y sobre la búsqueda de inteligencia extraterrestre pues habéis oído hablar de este proyecto en el cual pues muchas personas desde distintos puntos podían colaborar con este caso la agencia espacial americana para poder intentar descubrir nuevas formas de inteligencia extraterrestre con sus ordenadores establecían como una red computacional que es en lo que tenéis en el segundo ejemplo en física en la computación colaborativa el proyecto Boeing que intentaba un poco que intentaba un poco eso también pues gente que aficionase a la astronomía que descubría nuevas estrellas nuevos planetas nuevas galaxias pues estableció el proyecto Galaxy Zoo en el 2007 en meteorología existen numerisísimas redes por todo el mundo en España una de las más famosas es Meteoclimatic en el cual pues distintos colaboradores y colaboradoras tienen estaciones meteorológicas amateur en sus casas que son validadas por una por una por en este caso Meteoclimatic y que van recogiendo datos del sobre la meteorología bueno puede ser bastante interesante porque así luego además esos datos están abiertos y se pueden consultar a veces no en bruto pero en general se pueden consultar y dan bastante información y muy buena en biología hablaremos de ella pero bueno tenéis distintos ejemplos desde pues programas de seguimiento que llevamos teniendo en SEO desde hace más de 25 años el SAC, el SACIN el NOCTUA IBER que es a partir de de la Universidad de Cornell en Estados Unidos tenemos el ITER tenemos Marnova tenemos un montón de aplicaciones que nos van a ayudar a colaborar en pro de la conservación del medio natural en geología tenemos proyectos como ROC-D que es muy similar a IBER o a otras aplicaciones de aves pero con rocas y con piedras especiales pues bueno pues las redes de sismología y de nuevo pues hay aficionados que tienen sismógrafos en distintos puntos y son capaces de detectar movimientos que se producen a escala muy local las ciencias ambientales a la área de estudio de la contaminación con pues de nuevo estaciones meteorológicas en distintos puntos pero es que también en medicina veterinaria desde la neurociencia la genómica la bioquímica hay un proyecto bastante interesante si queréis echarle un vistazo que se llama Foldit en el cual son en base a un juego de hacer puzles se intenta establecer posibles estructuras de las proteínas que puedan ayudar a establecer incluso nuevos medicamentos cuando son mucha gente la que está colaborando pues al final pueden generar nuevas estructuras que nos habían tenido en cuenta y que si al probarse pueden pues dar lugar a nuevas a nuevas investigaciones o a nuevas soluciones que quizá no se habían tenido en cuenta digamos que ponemos todos nuestros cerebros a trabajar pero no se queda ahí también está en arte lingüística en historia ahí tenéis algunos de los proyectos más interesantes Duolingo es uno muy famoso que seguro igual conocéis que es para aprender idiomas y que son los propios usuarios los que corrigen a otros usuarios entonces bueno pues está bastante bastante interesante en urbanismo bueno en urbanismo se utilizan también con marcadores gps para conocer los movimientos diarios que hacen determinadas personas en un determinado lugar y que permite pues el diseñar pues nuevas calles nuevos caminos en ciudades o incluso pues cosas curiosas como el diseño de una red de metro desarrollo rural también bueno son distintos ejemplos que no me quiero centrar pero que sí que sí que es interesante que si queréis investigar pues podéis luego os daré algunas páginas web para que veáis pues ejemplos o informes que podáis leer de distintas curiosidades de esto en Europa en base al observatorio de ciencia ciudadana europeo pues bueno tenéis esos esos ejemplos que bueno esos análisis de esos datos que al sacarlos pues vemos que principalmente en ecología y en naturaleza investigación de naturaleza es donde más se ha desarrollado la ciencia ciudadana pero aún hay un montón de de especialidades que que están desarrollando ahora nuevos programas y nuevas aplicaciones y nuevas colaboraciones con aficionados para poder amplificar así su obtención de datos y sus análisis posteriores de los mismos ¿Para qué se suelen utilizar estas estas colaboraciones? Pues principalmente para educativos investigación y y también para para bueno para si tenéis en cuenta los los las digamos las distintas colaboraciones y las distintas idiosincrasias de la gente que colabora pues bueno pues también se pueden sacar análisis tecnológico para mejorar las aplicaciones que con las que se con las que se están colaborando luego lo analizaremos un poquito más ¿no? pero pero bueno en el en la propia revista Science publicó hace hace no muchos años igual tres o cuatro años un artículo bastante interesante sobre el futuro de la ciencia ciudadana es algo que ya no es tan no es tan moderno lleva ya unos 15-20 años ya trabajándose bastante en ello y se ve como hay distintos factores que los veis ahí los cuatro que colaboran en el en la difusión y en el uso y en pues bueno en el que cada vez haya más personas implicadas en ello ¿no? por ejemplo la el el desarrollo de la tecnología ha colaborado muchísimo en ello el desarrollo de los smartphones y los y de las tecnologías móviles ha permitido y las y las conexiones pues también ha permitido que se puedan establecer nuevas formas de colaboración lo que permite a su vez organizarse mucho mejor estandarizar esa recolección de datos y así a su vez maximizar el impacto esto permite esa optimización de los de la recolección de datos mejorar la calidad de los datos porque ya no se necesita tanto esfuerzo a la hora de y a la hora de curar esos datos por lo tanto cada vez hay una calidad de datos mejores lo que implica un mayor impacto social y un mayor impacto ambiental una mejora de nuestra calidad de vida pero todo esto no se puede hacer gratis todo esto necesita de una inversión estratégica una inversión que bueno que poco a poco va evolucionando en el 2020 2021 la Unión Europea estaban en torno a los 90 100 millones de euros los que invertía en Ciencia Ciudadana actualmente ya se conoce que ya son en el 2022 fueron 125 y creo que este año a raíz de los este año y el pasado a través de los fondos Next Generation pues hay muchísimos muchísimos proyectos cientos de proyectos en toda Europa que se están financiando con decenas de millones de euros para intentar investigar y sobre todo intentar mejorar nuestra calidad de vida que es al final en último término el objetivo del progreso esto solo es en Europa en Estados Unidos probablemente con que os hagáis una idea que solo uno de los proyectos que es IBER ya tiene un presupuesto de aproximadamente 75 millones de dólares que es casi la mitad de lo que invierte la Unión Europea en Ciencia Ciudadana pues probablemente en Estados Unidos estemos hablando de mucha mayor inversión en este aspecto actualmente hay distintos portales que veis ahí como apoyos institucionales a la Ciencia Ciudadana que bueno que ayudan un poco a dar a conocer esta nueva versión de ciencia en todo el mundo actualmente van surgiendo distintas plataformas pero sí que es interesante como hay plataformas agregadoras que hacen esto en el ámbito que a nosotros nos concierne es el CEBIF el Global Biodiversity Internet Facility o Information Facility que alberga todas las observaciones de pues en este caso de aves o de seres vivos que de todas las aplicaciones desde pues conocéis IBER conocéis Observado Observation Hornitos todas las vuelcan en esos servidores de manera que son unos servidores globales con cientos de miles de millones de observaciones que luego son que luego son no donadas pero que sí que son accesibles para distintas instituciones de investigación incluso para cualquier usuario que los quiera solicitar pero ahora ¿cómo es la calidad de esos datos? Bueno pues gracias al trabajo en muchos casos voluntario de revisores o los que llaman los curators los que curan estos datos pues tenemos una calidad de los datos bastante buena podría ser mejor desde luego pero bueno mientras no tengamos los recursos adecuados principalmente financieros humanos para poder validar esos datos pues bueno seguiremos incrementando la mejora pero poco a poco si tuviéramos más dinero pues lo haríamos más rápido entonces aquí nos viene otra pregunta que hablando con especialistas pues es interesante también que podemos pensar ¿esta recolección masiva de datos por parte de aficionados puede llevar la desaparición de técnicos o estudios de campo específicos o a favor del big data es decir nosotros como aficionados vamos generando millones y millones y millones de datos y luego son los científicos especialistas que ya cada vez se verán más analistas estadísticos que van a sacar conclusiones de esos datos ¿no? va un poco hacia ahí bueno pues igual esa es una de las vertientes pero otra vertiente puede ser que se necesiten para apoyar esos datos y esas conclusiones o esas hipótesis que nos podrían generar los datos que se aportan por ciencia ciudadana datos muy específicos ¿no? y comprobar que esas dos formas pues llegan a las mismas conclusiones ¿no? es mi forma de pensar yo creo de todas maneras hay una cosa muy muy importante aquí y es que si no se logra transmitir el latido de esta investigación científica si no se debe motivar a la gente la participación cada vez será menor y no llegaremos a ningún punto ¿no? entonces por lo tanto esos esos datos han de ser transparentes han de estar validados y sobre todo han de servir al aprendizaje de todos y cada uno de las personas que han colaborado y de los que lo quieran consultar ¿no? por lo tanto la clave de combinar y de obtención de datos es que luego esos datos estén disponibles y abiertos es decir que hablemos del open data que sean libres de usar que sean libres de compartir y sean enriquecidos he estado en algunas en algunas reuniones a nivel internacional de ciencia ciudadana y hay algunas sensaciones que no están de acuerdo y que ellos dicen que ellos no van a compartir sus datos hasta que no se les pague el esfuerzo que han hecho bueno es una cosa válida pero claro eso puede ser que ellos no puedan realizar ningún estudio porque no puedan compararlo con otros datos de gente que sí que los tengan en abierto y que no van a compartirlo con alguien que no los comparte pues bueno pues se generan todavía esa especie de egos científicos que aún existen desgraciadamente en este mundo y que y que no hacen que los datos sean ni abiertos ni libres ¿vale? este otro círculo que tenéis aquí es el FER que aparte de ser una palabra en inglés de pues bueno de de datos limpios y decentes y buenos pues también es un acrónimo que nos define cómo tienen que ser las otras características que han de tener los datos es decir que sean unos datos que sean fáciles de encontrar que tengan unos identificadores unas etiquetas que sean accesibles es decir que sepamos donde estén ubicados y que podamos acceder a ellos es decir que no nos sirve de nada que sepamos que está ahí pero que tengan un candado en el que no podemos acceder que se puedan combinar con otros y que se puedan rehusar es decir que esos datos no se pierdan que estén en bruto en continuo para disponibles para todas aquellas personas que quieran que quieran utilizarlos pues bien pues si unimos estas dos características de datos los datos de enciencia ciudadana lo que tienen que tener es que deben ser libres fáciles de identificar y de usar que se puedan utilizar y que puedan ser enriquecidos que cada vez haya unos nuevos datos que puedan ir añadiendo un nuevo conocimiento a los análisis que se van que se van llevando y todo sobre todo dentro de todo esto hay detrás un cuerpo de especialistas en pues si en leyes en los cuales pues bueno que nos aseguren un respeto legal de esos datos que hay un respeto ético que se utilicen para cosas decentes y sobre todo que cumplen las restricciones contractuales es decir lo que hablábamos antes yo te voy a dar mis datos para que tú hagas análisis con ellos que van en beneficio de un bien común pero tú también dame tus datos entonces ahí eso es lo que ahora mismo donde más choques hay en este aspecto a nivel internacional total que resumiendo un poquito los proyectos de ciencia ciudadana deben involucrar a la ciudadanía en la investigación y en todo el proceso deben tener unos resultados entendibles y fiables por todas las partes ambas partes tanto instituciones científicas como los aficionados y aficionadas que colaboran se deben beneficiar y deben ser reconocidos esto es muy importante deben ser reconocidos por la calidad de esos estudios de la experiencia y por sobre todo el esfuerzo que han realizado y el valor y el impacto que aportan a la sociedad obviamente tienen sus limitaciones y problemas eso no lo dice eso no lo niega nadie porque al final y lo que más problemas actualmente hay es con la calidad de esos datos porque no siempre todos sabemos cómo colaborar y no siempre somos especialistas en la obtención de datos entonces bueno esas limitaciones y problemas actualmente se están solucionando con algoritmos estadísticos que permiten obviar un poquito o intentar aumentar la cantidad de los datos para que los errores un poco se disuelvan en el Big Data global que tenemos y por supuesto que estén abiertos bueno pues estas características están definidas por la unidad de la Unión Europea de Ciencia Ciudadana que os animo a que busquéis y que os interesa el tema que bucéis un poquito en ello ahora vamos a hablar un poquito de los ejemplos más particulares que más nos interesan para los que nos dedicamos a la conservación de la naturaleza en especial de las aves no sé si hasta el momento hay algún tipo de pregunta algún error alguna cosa que hayáis visto que está mal o que tengáis dudas si es un buen momento para preguntarlo vale pues si no hay dudas comenzamos la segunda ¿sí? ¿alguna duda? no, no vale hoy hay un micro cenillo por ahí vale o bueno Juan está preguntando todo que estupendo genial pues nada pues seguimos ya hemos hablado de lo que era SEO a lo que nos dedicábamos muchos ya nos conocéis si es interesante que hagamos una pequeña una pequeña ilusión a cómo se trabaja en SEO y en poco pues en Verlife al final que trabajamos en base a tres caminos que forman un triángulo que a mí me gusta llamar el triángulo de conservación que se puede resumir en esta frase ¿no? que para conservar hay que conocer ¿cómo? pues fijaros primero necesitamos saber lo que hay y para esto es fundamental la ciencia ciudadana necesitamos saber qué especies tenemos en un lugar por qué están esas especies ahí y no están otras cuáles son las amenazas de esas especies y sobre todo que una vez sepamos las amenazas de las especies ya vamos a investigar y sepamos todo o intentamos saber más o menos todo sobre esa especie lo que vamos a establecer es acciones de conservación directa ¿vale? con las amenazas que tenemos y sabemos cómo es la especie pues vamos a establecer unas acciones que van a intentar solucionar o quitarlos o dar solución a esos problemas que aparentemente tienen esto sería lo que la conservación en sentido estricto no ha salido de ahí ¿no? y seguimos hablando pues que aquí no interviene nadie más que los bueno los pocos aficionados que puedan colaborar en la investigación que tengan un cierto conocimiento y por otro lado los especialistas que pueden establecer acciones de conservación aquí no hay intervención por parte de nadie fuera de este ámbito ¿no? de especialidad pero hay un tercer un tercer vértice de este triángulo que es la difusión la educación la sensibilización ¿no? de la cual estáis formando parte y formáis parte de muchos de vosotros y vosotras para a la hora de colaborar en la conservación del medio natural no nos sirve de nada saber que el águila imperial por ejemplo o está o está en determinados lugares muy muy mal en cuanto a las la tendencia poblacional de la especie por muchas acciones de conservación que está al cabo si pues sin querer pues al final es que hay muchas personas que empiezan a pasear por cerca de sus nidos cuando están criando pues igual simplemente si les avisamos decimos mira es que aquí está criando una especie muy protegida con con muchos problemas de colaboración y muy emblemática dentro de la de la bifauna española y que pues que probablemente directamente con esa con esa con ese aviso y hay gente que dice vale pues no paso por ahí me doy una vuelta por otro lado y evito esas molestias simplemente es con esa educación y esa sensibilización que se que se hace desde muchos y muy distintos puntos pues bueno pues eso resumiría la frase para conservar hay que conocer porque no se puede conservar aquello que se desconoce bien como como ha ido evolucionando pues ya le hemos hablado un poquito pues sí que es verdad que antes casi todo el mundo que salíamos al campo teníamos un cuaderno de campo siempre nos fijábamos en la en la bueno la influencia que ha tenido pues Félix Rodríguez de la Fuente con sus cuadernos ahí súper bien dibujados que todos teníamos en la cabeza cuando cuando abríamos nuestro cuaderno de campo pero que normalmente nuestro cuaderno de campo solía acabar así lleno de borrones tachones con listas que a veces no sabemos ni lo que ponía que se nos mojaba las páginas que no nos pintaba el boli en fin en qué ha venido la tecnología a mejorar esto pues que a través de aplicaciones web o aplicaciones móviles perdón pues podemos obtener datos que primero los comparten las observaciones en tiempo real que somos capaces de consultar esas observaciones a nivel de usuario que además se estandariza la toma de datos de manera que la calidad de los datos aumenta de una forma brutal la capacidad y la velocidad a la que se procesan es muchísimo mayor entonces al final lo que nos interesa que es determinar el estado de conservación de las aves en colaboración con los especialistas por parte de los aficionados pues se hace de una forma muchísimo más fácil y esto lo que nos va a permitir es establecer las prioridades de conservación si os acordáis de esto ya aquí estamos cumpliendo los tres vértices del triángulo de la conservación tenemos por un lado la colaboración a través de sensibilización y difusión con voluntarios y aficionados con especialistas y científicos científicas y que nos permite establecer unas prioridades de conservación pues esto se trabaja en muy distintos niveles desde los niveles más especializados que por ejemplo pueden ser la gente que trabaja como anilladores y anilladoras ultra especializados con un altísimo conocimiento a niños como por ejemplo proyectos de ciencia ciudadana para para coles o para institutos como proyecto Spring Alive un proyecto a nivel europeo de Verlife Internación de Verlife Europa en el que ya se colabora incluso con 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 países en vías de desarrollo en África porque al final las aves que vienen a criar aquí pasan el invierno en África entonces bueno pues no ganamos nada conservándola solo en un punto que fue el germen de la SEO sino la conservamos en otro lugar entonces bueno pues para empezar a influir y a difundir este conocimiento desde los más pequeños pues ya te existen proyectos como Spring Alive en SEO fijaros este es el calendario que tenéis a la izquierda y uno de los pues probablemente el 90% de los proyectos están representados ahí de seguimiento o ciencia ciudadana que realizamos en SEO hay proyectos muy conocidos como SACRE SACIN, Noctua y Berg como digo es en colaboración con muchas otras instituciones pero creado por la Universidad de Cornell en Estados Unidos pero luego tenemos los atelados de aves invernantes los atelados de aves reproductoras el proyecto Migra el proyecto de IVA de áreas importantes para las aves pues todos estos proyectos o programas tienen asociadas una serie de aplicaciones que permiten una toma de datos por parte de aficionados y una parte de colaboración en base a la ciencia ciudadana que tenemos cada uno de estos proyectos tiene sus programas perdón tiene sus normas su metodología que vamos a ver una pincelada de ellos si nos da tiempo pero que todos tienen el mismo objetivo que es conocer el estado de conservación de las aves y su tendencia porque lo que nos va a permitir esto a escala temporal es conocer conocer el conocer el estado de conservación en un momento determinado pero lo interesante de todo esto es conocer la evolución de una población ¿vale? estos son criterios que no los ha establecido SEO no los ha establecido Overlife los ha establecido la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza si queréis conocer más sobre estos criterios podéis escanear el código QR que veis ahí es interesante que lo veáis es un texto un poco técnico pero sí es interesante porque así conocéis cómo se establecen los medios de la metodología de conservación a escala mundial y para todos los seres vivos porque esto no es únicamente establecido para aves sino para plantas mamíferos reptiles anfibios para todos los seres vivos una pequeña introducción a estos criterios pues es lo que veis ahí en el criterio A, B, C y D es tan sencillo como imaginarnos cómo podemos evaluar que una especie o dónde ponemos la especie según los criterios en función de su amenaza de extinción o su riesgo de extinción más bien entonces si tenemos una especie o una población de una determinada especie que sólo tiene una población en todo el mundo sabemos que esa población hay que protegerla sea como sea ya veremos las causas hay que analizar las causas de por qué sólo queda esa población y eso es lo que nos va a llevar es hacer un análisis una investigación y a poder llevar a cabo toda una serie de acciones que nos permitan mejorar esa o aumentar esa población pero ya de por sí si una población es muy pequeña y es única ya está metida dentro de un riesgo de extinción bastante importante si la población no es tan pequeña pero sí que vemos que tiene una tendencia poblacional en declive también estaría dentro de estos criterios y nos permite establecerla dentro de las especies amenazadas y a su vez establecer una serie de planes de mejora de estas especies luego si la población no es muy pequeña pero y no está en declive pero sí que vemos que las áreas de distribución de esas especies sí están en peligro por ejemplo los humedales porque hay infraestructuras que se quieren construir en ellos actualmente los problemas que hay de desarrollo de las infraestructuras de por ejemplo de fotovoltaicas o de energías renovables que se están poniendo de manera indiscriminada por un montón de lugares en los cuales son muy importantes para determinadas especies que pueden estar protegidas o no pero que si se trabaja sobre esas áreas de distribución importantes para esas especies lo que sí que va a ser seguro va a tener una afectación sobre estas especies y tener un problema de tendencia en declive de esas poblaciones en distintos lugares y finalmente lo que nos interesa en global es conocer la evolución de esa población es decir que una población de una especie va bien pues estupendo sabemos que lo único que tenemos que hacer es estar pendiente por si esa población baja porque nos puede indicar otros factores porque nos puede indicar otros problemas que pueden llevar a establecerla dentro de los distintos criterios incluso pues llevar a aumentar un riesgo de extinción entonces al final todos estos criterios que nos va a permitir conocer esto de conservación de las aves nos va a permitir a su vez evaluar la categoría de amenaza que tienen cada una de las especies entonces si veis ahí estas son las categorías de amenaza que tenemos dentro de la UICN de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza y en la que nos basamos luego para elaborar pues las distintas publicaciones como por ejemplo los libros rojos que es donde se establecen las especies que están en mayor riesgo de extinción en este caso si hablamos de las aves en un territorio determinado y en una época determinada bueno las más interesantes que os aprendáis es por supuesto las que están a la de arriba que son extintas en global extinto en en libertad y extinto a nivel regional ¿vale? pero sobre todo sobre todo sobre todas las más importantes y cuando para que entendáis cuando en los telediarios se habla de esta especie está amenazada hablamos de que esa especie puede estar en cualquiera de esas tres categorías vulnerable amenazada o en peligro crítico ¿vale? si veis de abajo arriba en esta diapositiva tenéis el mayor riesgo de extinción ¿y cómo se establece esto? pues esta se establece en una publicación que en el caso de las aves está establecido por ley que se debe realizar cada cinco años bueno esto no es así siempre porque esto es una obligación en España estatal del Estado pero aún así no siempre se dedica a los recursos necesarios cuando se tienen que dedicar entonces para que veáis un poco la 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 situación en la que estamos en España en a finales de 2021 se publicó el último libro rojo y el libro anterior era 2004 es decir fueron 17 años los que han pasado para publicar de un libro a otro y esto que aparentemente no tiene ninguna consecuencia vamos a ver como luego sí que lo puede tener lo bueno es que ese paso del 2004 2021 permitió que hubiesen unas nuevas metodologías que facilitaron la colaboración de muchas más personas y que a su vez posibilitó que los datos analizados fueran muchísimo mayores y con una mayor fiabilidad de manera que en comparación con el libro anterior fijaros el 74,37% de los datos que permitió analizar pues si no recuerdo mal era como unas 364 especies que pudieron ser estudiadas dentro del libro rojo de las aves en global en España creo que hay 624 si retiramos las que se consideran rarezas andamos por las 500 y bueno pues la clasificación son las que veis en esta tarta de queso en el cuarto de arriba a la derecha tenéis aquí seguramente me veáis señalizar el cuarto de en la tarta de la derecha el cuarto de arriba a la derecha el que es digamos como de las 12 a las 3 ese el 25% de las especies más o menos estarían dentro de la categoría de amenazas pues un total de unas 60 especies más 70 y 80 unas 90 especies estarían dentro de las de las especies amenazadas en especie con especial atención a esas a esas especies en peligro crítico que son 18 especies de la de la bifauna española vale que nos como analizamos esto pues fijaros y porque es importante esto pues porque las especies que se encuentren en peligro crítico o en peligro nos van a nos van a permitir por ley establecer un plan de recuperación a nivel nacional en caso de las especies en peligro crítico y vamos a estar obligados a redactar un plan de recuperación regional en caso de las de peligro en caso de las especies que estén en categoría vulnerable estamos obligados el estado está obligado a establecer planes de conservación y luego hay otras especies con valor como por ejemplo las especies cinegéticas pues perdices codornices torzales palomas torcaces etcétera que tienen obligación de tener un plan de gestión bien ¿es esto así siempre? pues no desgraciadamente no ¿qué ocurre aquí? pues que una vez se establece a través del libro rojo publicado por por el ministerio en este caso Transición Ecológica y Reto Demográfico pero que lo que hace es consultar con asociaciones especializadas en ello en este caso ha sido SEO el que lo ha editado pero el que lo publica es el ministerio y en este caso con ese libro rojo se publica el catálogo español de especies amenazadas a nivel nacional y el catálogo autonómico de especies amenazadas este es el paso que no es obligatorio no es obligatorio pero llega a cosas tan ridículas digámoslo así en el cual pues tenemos por ejemplo determinadas comunidades autónomas como es la comunidad de Madrid cuyo catálogo autonómico de especies amenazadas es del año 91 fijaros que hasta qué punto es ridícula esta situación en la cual en este catálogo autonómico de especies amenazadas tenemos especies que ya ni siquiera existen en la comunidad de Madrid y que actualmente estaríamos obligados por ley a generar unos planes de recuperación como por ejemplo la Londra Ricotti ¿de acuerdo? entonces por eso la necesidad de que todas las comunidades autónomas que su responsabilidad y su competencia generen su catálogo autonómico porque eso es lo que va a hacer que tengamos nuestros planes de recuperación todas las las comunidades son así no hay algunas que sí que lo tienen y algunas que le prestan más atención que a otras por ejemplo ocurre esta noticia hace ya unos años en el cual la Junta de Castilla y León publica el catálogo de especies amenazadas y publica incluye dos especies de cetáceos y hasta donde sabemos no hay mar en en Castilla y León ¿vale? metieron el cachalote y otra y otra especie que fue una marsopa ¿qué hicieron? copiar pegar del de Asturias entonces pues bueno pues desgraciadamente no todas se lo toman tan en serio y bueno a veces la labor también de ONGs y asociaciones pues también está en sacar adelante estas noticias y que y que se preste más atención en próximas ocasiones ¿no? bueno más objetivos secundarios aparentemente que pueden tener conocer el libro rojo y el poder a través de la ciencia ciudadana colaborar en estos estudios pues bueno que sean indicadores del estado de la biodiversidad conocer la tendencia de las poblaciones de la especie los cambios de conservación en las especies conocerlos conservación de los hábitats como vamos a ver porque no solo vamos a tomar datos de especies sino también datos de hábitat y en función de las especies que nos encontremos pues esa evolución nos va a dar un estado de conservación de la calidad de un hábitat y pero sobre todo a través de lo que se ha visto es que el eurobarómetro que es digamos el observatorio de la Unión Europea de del estado de bienestar de la ciudadanía estableció como el estado de conservación de las aves de un lugar determinado de un país como una de las medidas para conocer si se vive bien o no en un lugar hay otros factores pero bueno es uno de los factores por lo tanto es muy interesante y y estaría bien el contar pues con vuestra ayuda con toda la ayuda de aquellos a los que podéis con los que podéis hablar en cualquiera de los proyectos que o programas de ciencia ciudadana que se establezca no solo en SEO sino en otros que os puedan parecer interesantes de nivel social nivel natural ambiental nivel médico lo que lo que lo que os motive colaborar bien y en España cuando empezó de verdad esto a funcionar bueno pues en el 81 a través de una financiación que nos llegó del Reino Unido pues empezamos a hacer los primeros censos de aves terrestres sobre todo con miras a una a un seguimiento de forma regular no algo puntual que se haga en un momento determinado sino algo que se haga siempre todos los años se hizo el primer la primera el primer programa proyecto piloto en los en las temporadas del 81-82-82-83 y se publicaron una serie de datos que luego fueron puliéndose esa metodología para ya en el año 96 por primera vez que se comenzó a trabajar en el programa SACRE en seguimiento de aves comunes reproductores de España un año más tarde en el Noctua que es seguimiento de aves nocturnas y en el 2008 se comenzó a hacer también en invierno bien esto es pronto o tarde bueno fijaros en el resto de Europa en Finlandia desde el año 41 ya los estaban haciendo y en el Reino Unido desde el año 62 pero digamos que en la década de los 60-80 hasta los 80 fue cuando fue el boom y luego ya posteriormente llegamos los últimos países a incorporarnos y lo interesante de todo esto es que somos capaces de tener criterios similares porque la metodología es similar en toda Europa de manera que la cobertura en toda Europa es muy buena muy importante y nos permite establecer toda una serie de análisis y de conclusiones con unos datos muy claros con mucha fiabilidad y con una cantidad de datos cada vez mayor ¿cómo se obtienen estos datos? pues bueno aquí viene lo que diríamos la madre del cordero ¿no? la dificultad que pueden tener estos para colaborar con distintos usuarios bien estas son todas las metodologías o métodos de muestreo que tenemos en los distintos programas de SEOverlife ¿vale? no sé si los conocíais si conocíais los programas si conocíais las distintas metodologías igual incluso algunos de vosotros colaborabais en ellos pero bueno aquí tenemos algunos algunos de ellos ¿no? pues bueno vamos a ir viendo algunos especialmente Sacre, Sacin, Noctua como ejemplos principales de programas de financiación ciudadana que tenemos en SEOverlife pero para que os hagáis una idea de derecha a izquierda es decir desde las capturas y marcajes estaríamos hablando de que se necesitaría una mayor formación por parte de las personas que lo llevan a cabo en este caso serían anilladores expertos con una formación bastante importante que les duraría años hasta que consiguen sacarse la licencia para poder trabajar o colaborar en ellos el mapeo de territorios que lo que implica ya no es un conocimiento muy alto sino un conocimiento muy alto del terreno que lo podríamos tener cualquiera de un punto de unos lugares en los cuales nos vemos de forma habitual y luego ya las estaciones y recorridos que son casi los más sencillos que no requieren de una gran formación simplemente la idea es que en el caso de las estaciones es un punto en el que vamos a ponernos a escuchar y ver aves en este caso y vamos a ir anotando lo que vamos viendo en algunos casos vamos a anotar todas aquellas aves que estén dentro de un círculo imaginario de 25 metros o de X metros lo que sean en otras no es necesario y en otras incluso vamos a intentar afinar hasta un punto de intentar saber la distancia a la que se encuentra ese ave de nosotros ¿para qué sirve todo esto? pues para cuantificar las poblaciones nos va a dar una idea del número de individuos dentro de una población de una determinada especie en ese determinado lugar en el caso de los recorridos pues es en lugar de ir a un punto y estarte un tiempo parado escuchando y viendo pues es andando dando un paseo en bicicleta en función de la metodología que tenga cada cada programa vamos a ir desplazándonos y apuntando las observaciones que vamos viendo esto de nuevo se puede hacer con banda o sin banda es decir cuantificando poblaciones o sin cuantificar ¿vale? pero estos son análisis estadísticos posteriores lo único que tendríamos que hacer nosotros es ser capaces de decir si una observación está a más de X distancia o a menos ¿vale? y vamos con los primeros los primeros ejemplos fijaros que hemos ido desde lo que era la ciencia a escala global desde la historia de la ciencia luego nos hemos metido más en qué es la ciencia ciudadana y ahora ya estamos viendo ejemplos muy particulares con una metodología muy específica y con un objetivo muy específico en el caso del SACRE el objetivo es conocer la tendencia de las aves comunes reproductoras es el programa más de ciencia ciudadana que más tiempo lleva lleva en SEO y probablemente el programa de ciencia ciudadana que más tiempo lleve en España con más de 25 años de historia y como os digo pues que su objetivo es conocer el estado de conservación de las aves comunes a través de la tendencia de sus poblaciones no sé si alguno de vosotros sois pajareros si os gustan las aves pero bueno os animo a que salgáis al campo y que colaboréis en estos programas en el caso del SACRE la metodología es sencilla se puede hacer de dos tipos de dos formas como por estaciones es decir yendo a un punto y observando o por recorrido es decir recorriendo un determinado lugar en el caso del SACRE sí que vamos a necesitar saber vamos a meter una banda es decir una distancia en el cual vamos a diferenciar todo lo que vemos dentro de esa banda en este caso son 25 metros o fuera de esa banda y vamos a en el caso de los recorridos pues exactamente igual ¿cuántas estaciones? pues si lo hacemos en el campo son 20 estaciones 20 puntos de muestreo en una cuadrícula de 10 kilómetros por 10 kilómetros que están ya establecidas no la que nos dé la gana está muy establecido todo esto y es que es extremadamente fácil elegir si os interesa si estaría bien que escribierais pues ya sea el correo con el que habéis apuntado o a voluntarios arrobaseo.rg para pedir más información aquí esto estaría yo contestándose a ese correo y bueno pues estos estos medios de muestreo nos permite establecer toda una serie de de conclusiones que luego veremos los resultados que nos que nos salen ¿cuándo se hace esto? pues el SACRE es el seguimiento de aves comunes reproductoras ¿cuándo es la época de reproducción en la península ibérica? pues la época de reproducción se establece más o menos desde marzo hasta junio en el SACRE lo que hacemos son dos dos visitas cada primavera es decir en esa cuadrícula que tenemos de 10 kilómetros por 10 kilómetros nos vamos a ir a pasar cinco minutos en cada una de las estaciones en caso de que sea en el campo 20 minutos y vamos a estar observando y escuchando aquí es importante que tengamos cierto conocimiento sobre todo de los cantos de las aves y vamos a hacerlo dos visitas una que tiene que estar entre el 15 de abril y el 15 de mayo y el 16 de mayo y el 15 de junio lo que es interesante es que siempre haya mínimo un mes de separación es decir que no hagamos una visita el 12 de mayo y otra el 20 de mayo ¿vale? no nos sirve de nada ¿por qué son dos visitas y por qué se establece así? porque durante la primera visita vamos a poder observar los reproductores tempranos es decir aquellas especies que no cruzan el Sáhara cuando van a pasar el invierno y que son las primeras en llegar y los reproductores tardíos es decir aquellas que cruzan el Sáhara y que llegan aquí más tarde que empiezan a criar a partir de mayo ¿vale? entonces por eso se hacen en esas dos épocas de terminar ojo que esto se adapta también y entonces se recomienda que por ejemplo si estamos más hacia el norte lo hagamos en las partes finales de esos periodos es decir a principios de mayo la primera visita a principios de junio la segunda visita si nos vamos más hacia más hacia el sur lo haremos antes y si lo hacemos en montaña lo haremos más tarde ¿vale? incluso estas fechas varían y son especiales en las Islas Canarias porque ahí con su proximidad al trópico la temperatura es más constante a lo largo del año y las las épocas reproductivas se suelen desplazar un poco más hacia febrero marzo abril ¿vale? en el caso de los recorridos serían ocho recorridos cada recorrido de unos 15 minutos de duración en el cual se recorren entre 400 y 700 metros ¿esto es rápido? ¿esto es lento? pues mira fijaros eso es el ritmo pajarero el ritmo pajarero para que os hagáis una idea es un kilómetro y medio por hora ¿vale? de 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 velocidad en los cuales en realidad no vas a un kilómetro y medio nunca lo que pasa es que vas andando a pues 3-4 kilómetros por hora tranquilamente y de repente vemos algo escuchamos algo nos paramos cogemos los prismáticos miramos y decimos vale tal como nos hemos parado pues ya al final esos 15 minutos lo que hacemos es recorrer entre 400 y 700 metros normalmente lo que sí es interesante es que en cada uno de los recorridos o en cada una de las estaciones sea un hábitat determinado es decir imaginaros que vamos recorriendo un bosque de ribera pegando a un río pues mientras vamos por el bosque de ribera siempre es el mismo hábitat lo que es interesante es que si de repente cambia ese hábitat porque nuestro recorrido se digamos que se ahí lo diré se aleja de ese hábitat de bosque de ribera y entra en un pastizal es que cada recorrido sea exclusivo un hábitat no vale que ese recorrido en el cual nos hemos desviado sea mitad pastizal mitad bosque de ribera vale hay que intentar cuadrarlos así entonces bueno como esto parece que es muy complicado pero en realidad está súper súper fácil y está muy muy adaptado a que gente que no haya hecho nunca colaboraciones con metodología científica pues pueda colaborar vale y bien y que porque veis aquí igual algunos preguntáis porque veis aquí esto del 10 que está en negro y 4 que está en negro bueno porque este desde hace ya dos años esto este programa SACRE estaba se permite o se puede hacer en medio urbano es decir ya no vale la excusa de ah no yo es que vivo en una ciudad yo no me tengo que desplazar mucho para ir al campo no también puedes hacerlo en un medio urbano y por qué es importante el medio urbano porque cada vez hay más población en medio urbano cada vez el medio urbano es más amplio y cada vez es más interesante saber cómo se adaptan las especies que antes igual se aproximaban al ser humano de forma puntual y ahora han aprendido a convivir con él entonces se quiere saber también cómo funcionan esas especies y cómo es la biología de esas especies y cómo se van adaptando al ser humano y a sus costumbres entonces bueno en el caso de si quisiéramos hacer el sacre en medio urbano pues y con estaciones pues tendríamos que coger de nuevo una cuadrícula y establecer diez puntos de escucha y observación si la queremos hacer en recorrido son tan solo cuatro recorridos igual de 15 minutos en los cuales nos vamos desplazando por distintas calles o distintos parques por ejemplo pero siempre acordaros que cada recorrido tiene que ser en un no vale mitad calle mitad parque vale y que podamos establecer las observaciones que sean necesarias para conocer el para conocer el estado de conservación de las aves que viven en esos medios urbanos bien el otro de los programas famosos y con más tradición que tenemos es el SACIN que comenzó en el 2008 y que lo que pretende es conocer el estado de conservación de las aves en invierno a través de la ascendencia de sus poblaciones pues es el que se está ahora mismo realizando desde el 15 de noviembre al si no recuerdo mal al 15 de febrero vale son es la la fase de aplicación del del SACIN como se cuál es la metodología del SACIN todavía más sencillo que el SACRE son recorridos sin banda es decir no hace falta ya que nos preocupemos ni si hemos visto algo a 25 metros o a 30 o a 50 no simplemente vamos a ir caminando por un lugar que tenga el mismo hábitat en este caso eso se mantiene y que vamos a ir apuntando lo que vamos viendo simplemente eso vale y tan sencillo como eso lo podemos hacer tanto en campo como en ciudad y es exactamente igual que os contaba antes si hacemos en campo son 8 recorridos si hacemos en ciudad son 4 recorridos todos los recorridos cada uno son de 15 minutos se tiene que hacer andando y las fechas de aplicación son entre el 15 de noviembre y el 31 de diciembre es decir estamos en plena época de la primera visita y la segunda visita es del 1 de enero al 15 de febrero vale bueno pues como veis este es casi el más sencillo y el que normalmente les recomendamos a la gente que se pueda que se pueda incorporar a los censos de edificio ciudadana a través de este de este programa otro de los famosos programas que tenemos es el NOCTUA es la tendencia o el estado de conservación de las aves nocturnas a través de la tendencia de sus poblaciones y aquí este pues no sé si me atrevería a decir que es tan fácil o más que el SACIN pero sí que es interesante porque permite que nos introduzcamos al mundo de los cantos de las aves obviamente por la noche los seres humanos vemos bastante mal es todo oscuro pero hay especies que desarrollan su ciclo vital principalmente por la noche o en ámbitos crepusculares entonces lo que más interviene aquí es conocer los cantos de las aves que desarrollan sus ciclos vitales en esos momentos que son pues lo que generalmente llamamos los búhos de este de este programa hablaremos en una charla específica sobre ello en el proyecto conciencia natural el día 13 de 13 de diciembre pues si os queríais apuntar es gratis y es una charla online en la cual además meteremos una parte de identificación de de rapaces nocturnas bien ¿cuál es la metodología de este de este programa? pues tan sencilla como ir a un punto de escucha estar 10 minutos escuchando y apuntando lo que lo que hemos escuchado o incluso lo que vemos si podemos llegar a verlo pero normalmente son escuchas digo que es muy sencillo porque como veis son 10 minutos en un lugar escuchando y no tenemos que apuntar distancia y lo único que tenemos que practicar son los cantos de las aves estamos hablando de que son si no recuerdo mal son como 14 aves las que nos tenemos que aprender que son bastante asequibles entonces bueno pues os animo a que os metáis un poquito en ello luego hablaremos de un par de aplicaciones que nos pueden ayudar a conocer los cantos de las aves y bueno es muy fácil son además tan solo 5 puntos de muestreo de 10 minutos cada uno por lo tanto son 50 minutos netos pero aproximadamente en una hora y poco está hecho el muestreo o sea muy muy sencillo en este caso en lugar de dos visitas tiene tres porque se establece a lo largo del año en el caso de las rapaces nocturnas su superior reproductivo va desde invierno hasta verano entonces tenemos una primera época reproductora del 1 de diciembre al 15 de febrero estaríamos entrando vamos a entrar ahora en la primera visita del 1 de marzo al 15 de mayo sería la segunda visita y del 16 de abril al 30 de junio sería la la tercera visita ¿vale? como veis solapan algunas pero ¿por qué solapan? pues porque de nuevo normalmente si hacemos imaginaros que hacemos la primera visita el 15 de diciembre la siguiente la tendríamos que hacer el 15 de marzo y la siguiente la tendríamos que hacer pues probablemente el 1 de mayo ¿vale? estableciendo siempre un mismo periodo entre cada una de las de las visitas bien estos son los tres programas tradicionales más típicos del de ese overlife pero ha habido y son programas como digamos que muy específicos que tienen un objetivo muy muy interesante y muy específico valga la redundancia de de estudio ¿vale? luego hay otros otras aplicaciones u otros programas de ciencia ciudadana a nivel mundial que nos permiten no solo conocer el estado de conservación de las aves sino además disfrutar de ellas y establecer un poco un juego o incluso una actitud un poco lúdica respecto a este respecto a esta afición ¿no? que es IBER el caso de IBER como ya os he repetido en varias ocasiones a lo largo de esta sesión pues es un proyecto que surge a partir de la universidad de Cornell pues a finales de bueno principios de los 2000 de la primera década del año de los años 2000 y que bueno pues viene a un poco a dar respuesta a esa inquietud de de IBER LIFE de que de que la ciencia de que a través de la ciencia ciudadana a través de todos los los y las aficionadas a a esta a la ornitología y al pajareo pues que pudieran colaborar con sus observaciones y que las y que las observaciones no se quedasen en un bonito cuaderno metido en un cajón entonces bueno pues esto surge esta iniciativa surge en Berlife en el 2007 SEO a través de de la RSPB y de otras asociaciones británicas comienza a colaborar con con ellas a través de otra aplicación que se llama Bertrack en el 2014 pero fue ya cuando a través de Berlife ya se dijo que debido al auge que estaba teniendo de nivel a principios de la década pasada a partir del 2010 2012 ya fue cuando empezó a resurgir y en el 2016 ya fue cuando SEO se subió al carro de IBER y pues bueno pues empezó a dinamizar su uso y a colaborar en la aportación de observaciones ¿y por qué es tan importante IBER? bueno porque es una herramienta online para realizar el seguimiento de las aves que es lo que pretendemos con la ciencia ciudadana pero es que es mundial la podemos utilizar en cualquier lugar del mundo podemos almacenar y recoger en cualquier momento nuestras observaciones que no solo cedemos a un a un servidor global para que lo puedan acceder para que puedan acceder distintas instituciones de investigación si no es que puede acceder todo el mundo y además tiene una interfaz de consulta bastante bastante buena y bastante interesante que nos va a permitir incluso organizarnos nuestros viajes nuestras vacaciones y establecer nuestro cuaderno de campo en el cual podemos ver todas las especies que hemos visto dónde las hemos visto cuándo las hemos visto algo muy muy interesante que para cualquier persona que esté metida dentro de este mundo es algo que va a hacer sí o sí aunque al principio se resista bueno en España digamos que el socio fundador es Audubon que es digamos la SEO de Estados Unidos quien lo ejecuta es el laboratorio de Cornell de Ornitología de la Universidad de Cornell en Nueva York y está financiado a través de dos fundaciones en sus inicios actualmente recibe un montón de donaciones y como os decía hace unas cuantas diapositivas el presupuesto que tienen ya es de creo que son 60-70 personas las que están trabajando que para que seáis una idea es casi más o menos las que como las que trabajan en SEO pero está en exclusiva en un solo programa entonces aparte de la financiación que tienen es brutal entonces lo que les permite es realizar actualizaciones casi continuas y mejorar la aplicación de forma casi continua cada vez hay más asociaciones más colaboraciones más colaboradores que se agregan al carro al tren de Iber y que poco a poco va evolucionando fijaros estos son unos cuantos números los que tienen a escala mundial en el mundo estos son datos de principios de 2023 el cual pues bueno pues abajo el último que tenéis en el medio son que ya se han registrado 10.713 especies de aves para que os hagáis una idea son en torno a 11.000 las que se consideran que hay de especies de aves en el mundo 77 millones de listas y casi un millón de usuarios que estoy casi seguro que probablemente se hayan se hayan superado ya más de 1.200 millones de observaciones que esto sí que estoy seguro que ya van por los 1.600 millones de observaciones desde sus inicios y lo que equivale que a mí esto me gusta mucho hacer estos estos cálculos que son obviamente son imposibles pero pero sí que nos permite hacernos una idea de que si una sola persona tuviera que hacer trabajo de campo para llevar a cabo todas estas observaciones y aquí está la verdadera utilidad de la ciencia ciudadana tendría que pasarse 27 millones de horas en el campo que es más de 3.000 años ¿vale? aquí está la verdadera utilidad somos capaces entre todos de colaborar y de poder aportar una cantidad tan ingente de datos que nos permite llevar a cabo estudios que ni soñábamos hace 20 años ¿vale? aquí está la importancia de esto y como en esta parte de la ciencia ciudadana en la ornitología en la meteorología en la medicina en el urbanismo en el desarrollo rural en la recogida de residuos en un montón de cosas en España los números obviamente son menores pero sí que ya tenemos 601 especies recogidas de las 624 que tiene la lista la última lista de SEO colaboran alrededor de 20.000 personas y hay más de pues estará en torno a un millón y medio de listas ¿vale? la gráfica sí que es verdad que desde el año 2021 yo me cabría decir que desde el año 2020 fue cuando sobre todo a raíz de la pandemia la gente descubrió el campo y descubrió que existen aplicaciones para poder llevar los registros de todo ese campo bien de ese más de 1.600 millones de observaciones son todos los datos decentes yo me puedo equivocar en meter mis observaciones porque no sé identificar bien las aves bueno para ello para evaluar y a lo que hablábamos al principio de de conocer bien y dar una calidad a los datos en estas en estas opciones de colaboración en IBER son casi probablemente ahora estén en torno a las 2.000 personas que que revisan esos datos dentro de cada región hay 2, 3, 4, 5 personas en función del número de listas que que se envíen en esa región que revisan todos esos datos son personas que tienen unos avisos estipulados y cuando alguien envía una lista con alguna rareza o alguna cosa rara les saltan los filtros y se ponen en contacto con esa persona normalmente a través de email que permiten mejorar la calidad de las observaciones y el funcionamiento de IBER y por posterioridad el mejor análisis y las conclusiones más acordes con la realidad que se pueden obtener a través de estos datos estos datos una vez filtrados y analizados y revisados se les hace pasar por una fórmula espacio-temporal para ubicarla dentro del espacio y del tiempo que es la que veis ahí que supongo que ahora habrán mejorado porque esta fórmula es de hace unos 5 años y como digo tiene nuevas nuevas actualizaciones y van mejorando este algoritmo y pues bueno pues son capaces de luego establecer a partir de observaciones como veis en el gráfico de arriba en este de Estados Unidos nos establecen pues mapas de calor que son increíbles y que nos hacen entender mucho mejor la realidad de en este caso de las aves de todo el mundo os aconsejo que os echéis un vistazo por IBER y que miréis distintas distintas opciones de consulta porque son increíbles y sobre todo nos sirven para disfrutar y conocer y aprender muchísimo sobre todo ello esa es la gran ventaja que tiene IBER con respecto a las otras aplicaciones o los otros programas porque si bien los otros programas que os he explicado son muy útiles y muy específicos nos van a dar unos resultados muy interesantes y sobre todo que tienen muchísima tradición muchísima evolución y podemos conocer evolución de hasta 25 años de distintas especies por lo tanto es muy interesante una cosa además no quita la otra el colaborar con IBER no tiene por qué quitarnos de colaborar con 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 los programas de ciencia ciudadana ¿cuándo se puede colaborar en IBER? siempre ¿cuándo se puede colaborar con estos programas? pues ya hemos hablado ¿no? el SACRE desde desde el 15 de abril al 15 de junio el SACIN desde el 15 de noviembre al 15 de febrero el NOCTUA pues del 1 de febrero al 30 de junio ¿no? hemos hablado un poquito de cada una de estas de estas fechas si os interesa si os gusta si estáis sin tenéis una inquietud una motivación a colaborar os recomiendo que me escribáis a voluntarios arroba.rg y yo os comento cualquier cosa os paso toda la información que necesitéis del programa que os interese colaborar que todo esto se hace a través de aplicaciones móviles ¿vale? es súper sencillo súper fácil pero si no estáis en el punto todavía de colaborar porque pensáis que no tenéis el conocimiento adecuado pues aquí tenemos un par de aplicaciones muy interesantes que os van a servir para jugar y aprender al mismo tiempo son Avefy y Avidor son ambas gratis y están en en todas las plataformas tanto en Android como en en el App Store de ellos Avefy os va a servir es una especie de biblioteca de enciclopedia de las aves en el cual pues nos van a ir mostrando aves nos van a ir mostrando los cantos de esas aves que podemos ir consultando como si fuera un diccionario pero a su vez si queremos jugar nos vamos a seleccionar el hábitat en el que nos vamos a mover que normalmente solemos seleccionar el que más proximidad tenemos y vamos a decir vale venga voy a aprender entonces nos van saliendo según los niveles que vayamos eligiendo el primero es más fácil hasta tres niveles y a partir de ahí nos van a ir vamos a ir pudiendo poner o pudiendo intentar adivinar el ave que está cantando en el caso de Avidor lo que nos va a ayudar es aprender a saber cuántas aves vemos pues a veces que vemos grandes bandos y nos volvemos lo que dicen bueno pues hay trucos para contar por grupos según la perspectiva podemos ir añadiendo un factor de corrección entonces todo esto a través de estas aplicaciones vamos a poder aprender y a poder saber cómo colaborar os animo a que os las descarguéis son ya os digo gratis y no requieren de registro aunque si queréis registrar os va a ayudar y bueno y luego hay otras aplicaciones que son las que ya se utilizan para obtención de los registros de los datos todos estos datos posteriormente pasan por un análisis estadístico que en el caso de los datos de SEO se hace con un sistema trim y que nos permite establecer que si las especies tienen un incremento tienen un declive o si son estables o más o menos estables para que os hagáis una idea actualmente la cobertura del muestreo es de unas 1400 unidades muestrales 1400 cuadrículas de 10 por 10 kilómetros que veis aquí sería este el mapa y luego un resumen de estos resultados sería el que veis aquí estos resultados se pueden consultar ahí se publican todos los años unos PDFs sobre los resultados de los programas de seguimiento de SEO están en la página web incluso si ponéis en Google resultados programas, seguimientos y overlife vais a poder descargaroslo y vais a poder tener gráficas como esta resultados de especies en los cuales hay especies como el carbonero que mis arriba a la izquierda que están incrementando normalmente las especies de carácter forestal van incrementándose las especies como la perdiz o relacionadas con el campo normalmente están en decaída otras especies que están en deestables como el caso de la bubilla o hay especies que no se puede determinar su tendencia poblacional debido a que nos faltan datos o no hay personas suficientes que hayan detectado esa especie en cuanto a los hábitats pues al final pues igual se pueden generar las distintas gráficas como veis van todos en decaída algunas más que otras pero bueno como cosa general os diré que los que están en medios herbáceos pastoriles o agrícolas van en decaída y los que están en medios forestales pues en general se mantienen o ascienden y nada más espero no haberos aburrido me he ceñido justo a la hora y media espero que que hayáis podido disfrutar de la ciencia ciudadana de su historia de su origen y que hayáis podido aprender incluso si habéis podido motivaros un poco a participar pues es más que bienvenido no sé si tenéis alguna alguna duda si es si si o si la tenéis pues es el momento de hacerla y os invito a que a que podáis a que podáis comentarlo ahora si Javier parece que está escribiendo alguna preguntilla si no Miguel no sé si tienes algo más que comentar no solo recordar que quien quiera hablar que levante la mano para poderle activar nosotros micrófono y micro y vídeo perdón vale bueno la pregunta que nos pasa ya Javier sobre los bioblitz tan genial son son además son acciones que que se realizan de forma puntual y que es verdad que más que para obtención de observaciones sirve sobre todo para concienciación y ampliar la capacidad de colaboración entonces en SEO hacemos alguno que otro sobre todo se hacen en Valencia he escuchado que se hacen y aquí por el centro peninsular se han realizado en algunos puntos de Toledo y Madrid entonces son son cosas chulas para colaborar y que además se aprende un montón sobre todo si vas con gente que que sabe y que te y que es capaz de motivarte y de indicarte bastante bien muy chulo sí muy bueno no sé si hay más preguntillas pues bueno si no hay más preguntas si quieres cerramos Miguel sí claro nada aprovecho simplemente de dar las gracias Pablo por esta visión tan genérica de la ciencia ciudadana y como la descentralización con internet no solo afecta a la comunicación o el audiovisual sino también a la ciencia y bueno todas las posibilidades que son los saber pues nada encantado de haber estado aquí bueno no sé si Juan tiene una última pregunta ahí apurando en momento de descuento le ah bueno ha sido malas experiencias con revisores bueno ya entramos en el factor humano y ahí ya poco podemos decir de la ciencia ciudadana pero sí que es verdad que su labor es fundamental y y que y bueno ahí hay que hay que entender también que que es un trabajo que realizan de forma totalmente voluntaria y que y no no obviamente eso no obvia que el respeto se pierda porque obviamente eso no se puede perder estamos hay que hay que llevarse o por no ser correctos y concretos y y bueno sí el caso de las es verdad que hay algunos que son más vehementes que otros y sí que es verdad que pero bueno eh es algo más un factor humano lo de los 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 revisores que no pero observaciones raras y particulares pueden pasar por alto sí a ver luego es verdad que ellos hacen un trabajo no solo es el momento que les llega la la lista sino que hacen un trabajo posteriormente de análisis a mí me han llegado a preguntar por datos de 2008 2009 y cuando no les he podido decir o sea no les he podido mandar una foto pues me han dicho bueno pues anulo esta observación bueno pues ya está pues se anula además sobre todo es que ten en cuenta que las rarezas y y las cosas raras que nos puedan surgir en esta en estos casos no no aportan mucho a las tendencias globales entonces bueno si es verdad que observaciones puntuales de un bicho pues bueno pues se pueden quedar ahí como que vale que estén que se hayan visto pero que no estén validadas vale ya está obviamente si tienes una fotografía te la pueden validar eso está claro pero bueno cuanto más aportemos y cuanto más información aportemos sobre sobre estas sobre nuestras observaciones pues mejor y bueno ya luego la educación de cada uno ya sean revisores o personas observadoras pues ya eso ya no lo podemos no lo podemos arreglar así que nada pues nada más mil gracias de nuevo perdona Miguel esta pregunta y nada hasta otra que sea un placer eso es decir simplemente estaba estaba diciendo también recordar que la información va a ser grabada la subiremos a nuestro canal por quien quiera compartirla con personas que no han podido asistir recordaros que el lunes empieza nuestra nueva campaña de ciencia ciudadana un metro cuadrado por los montes con más de 470 puntos donde podremos en marcha pues aplicaciones como el ITER que la comentaba Pablo y nada más no robo más tiempo vamos por clausurada si os parece la información muchísimas gracias a los asistentes y un placer Pablo muchas gracias un placer te tengo la grabación placer hasta otra adiós gracias a los asistentes gracias a los asistentes